Música ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy sale a la calle la edición 1034, desde hace 1034 semanas el venezolano está en la ciudad de Miami y como todas las semanas traemos lo más importante de Venezuela. Esta semana le tocó a la tragedia de la censura, que en Venezuela está al borde de caer sobre todos los venezolanos con una ley supuestamente para regular el odio. Yo no sé de dónde sacaron esos términos tan rimbombantes, pero lo cierto del caso es que los venezolanos ahora van a tener una ley que va a controlar todo lo que son las redes sociales, todo lo que es el internet, todo lo que es el sistema de comunicaciones que se ha generado alrededor de Venezuela y que ha permitido algún tipo de libertad de información. Venezuela se va a parecer a lo que ocurre en China en este momento, a lo que ocurre en Cuba en este momento. El gobierno venezolano dice que se parece al caso alemán, que se parece a otros casos europeos, pero que no tienen nada que ver con esto porque en esos casos europeos lo que se regula es la reclamación de cosas que no son verdad. Vaya usted a reclamarle a Diosdado Cabello cuando diga cualquier barbaridad, como las que dicen en sus programas de televisión, a ver si lo corrigen, en menos de 24 horas, como dice el cielo de Ina Rodríguez, la promotora de la famosa ley que introdujo Nicolás Maduro dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, la barbaridad esa que inventaron para terminar de consolidar la dictadura. Venezuela es hoy un problema mundial, así lo demostró el vicepresidente Pence cuando vino la semana pasada que a Doral para atender al caso de los venezolanos, así lo demostró el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por los casos de tortura que se viven en Venezuela. Y ese país necesita todo el apoyo de todas partes del mundo para poder lograr su regreso a la democracia, porque la democracia se vive y se hace en cada parte del mundo cuando todos los países del mundo colaboran con ella. Yo soy José Hernández, en el próximo segmento me va a acompañar Rafael Piñeiro, candidato al puesto 4 de la alcaldía de Doral, amigo de esta casa, venezolano y gran servidor público. Sigan con nosotros en el EBTV y el papel del venezolano en el Canal 81 de Concas.